Que no me digan lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto